En realidad no soy ni informática, ni geografía, ni nada, vengo de topografía. Y a partir de ahí intenté arrimarme un poco a todo el mundo GIS, porque en la topografía clásica no hay demasiado movimiento. Un poco a través del proyecto fin de carrera que quise hacer, me arrimé a GeoInquieto y a partir de ahí he ido apuntándome a todo lo que venía. El proyecto que hice trataba sobre las rutas de accesibilidad urbanas, en lo que es la calle, en el casco histórico de Sevilla. La cosa es que hasta el momento encontraba lugares accesibles, pero no el entorno urbano. No encontraba datos sobre cómo pasar de un sitio a otro por una ruta accesible. Entonces el objetivo era eso, darle datos a OpenStreetMap, que era la base de datos que estaba usando, y luego puedo ponerlo en un visor web para conocer las características y relacionarlas con la accesibilidad. La cosa es que lo monté como una infraestructura de datos espaciales o algo así, un servicio web. No un Shape o un GeoJSong que intentara poner en una web propia, sino con un servidor y con incluso sus metadatos, y luego montarlo en una página web. Primero, para saber de qué iba el tema, pues bueno, que estamos en Sevilla, que estas son las calles que nos encontramos por ahí, y ahí es donde están las dificultades en los peatones. Sobre todo, ¿qué tipo de peatones? Pues lo de movilidad reducida, es a donde yo tiraba. Porque los demás nos metemos por donde quieras, pero en el momento que cruzas una vía que tienes que compartir con un vehículo y cualquier tipo de dificultad física, que es el mayor tipo de discapacidad que suele haber, la discapacidad física, pues se puede hacer un mundo. La cosa es, las personas con movilidad reducida ya estaban distinguidas en la ley y aparecieron en las leyes por los términos de accesibilidad universal y diseño para todos. Porque hasta el momento se hacían mejoras en las obras, en las calles y eso, pero hoy intento poner un rebaje para peatones y mañana algo para ciegos. Cada día una mejora diferente, pero nunca cumplía el diseño para todos. A partir de ahora ya entraba el término itinerario peatonal accesible, que para que lo sea debería cumplir ciertas características, que muy poca calle te encuentras así. Si no es por una condición, es por otra, pero no sueles encontrarlo. Al menos un metro ochenta libre, pegado a las fachadas. Incluso la altura también tiene que ser libre porque te encuentras algún andamio o algo y alguna persona muy alta puede llegar a chocar. Y el tema de los rebajes, aquí habla de pendientes y de todo. No me pongo en la calle a medir las pendientes ni los metros ni nada, pero cogía al menos datos o a ojo que sí fuera accesible, que tuviera pegado a las rasantes del suelo, no tuviera el pequeño escalón y el pavimento táctil, que es el que le marca a los ciegos por donde, ciegos o deficientes visuales, por donde pueden ir o donde está el obstáculo. Y bueno, aparcamiento para personas de movilidad reducida. Hay muchos que lo he encontrado, marcados, luego no todos son realmente accesibles, pero bueno, ahí está la ley, cada día hay alguno más y vamos encontrando. Esas serían las medidas y siempre deberían estar también cerca de un paso de un rebaje para poder acceder a la acera. Bueno, aquí había puesto un poco de estadística para que veamos el número de personas que son las personas valoradas y luego los que tienen tarjeta de personas de movilidad reducida. La cosa es que es un colectivo bastante grande como para tenerlo en cuenta. Así que empecé por ahí y digo, a ver qué hacemos de esto. Llegamos a la cartografía colaborativa, con lo que, venga, free, open source y todas esas cosas, pues a ver de qué salía eso. Me empapé un poco de qué era todo esto de Osgeo y FOS. Y los datos libres y el software libre, era la idea, ¿no? Entonces llegué a OpenStreetMap, que cualquiera puede contribuir, te haces el usuario y en un momento entras, hay muchísimos más datos, como ha dicho, del callejero, burradas, no se puede ni saber, o te lo descargas o algo, ni siquiera en el mapa entiendes o tienes que, para ver toda la cantidad de datos. En realidad es una base de datos, no es solo un mapa, ¿no? Entonces, es importante el sistema de, la proyección que tienen los datos, digamos, porque se guardan en un sistema de referencia, luego a lo mejor lo puedes intentar visualizar en otro, transformarlo, pero bueno, que hay que tener en cuenta en qué, vectorialmente, o el dato en qué se, cómo se guarda, y luego las tiles, cómo se visualizan también. Bueno, los datos en OpenStreetMap son nodos, vías, relaciones, y todas llevan etiquetas, ¿no? Aquí llegamos al mapa de OpenStreetMap, y para que veáis más o menos las visualizaciones, porque eso, que no es solo el mapa. Esto sería el mapa, pero contiene varias capas estándar de visualizaciones. Por ejemplo, ciclistas o algo así, cada una tiene un tipo de visualización, y la cosa era, ninguna me acercaba al que yo quería, a los datos que tenía para lo de la accesibilidad. La cosa, aquí tenemos el estándar, te acercas, ves varias cosas, pero... Detrás de este mapa que se ve, hay mucha más información detrás. Bueno, me ha ido a un sitio que no hay nada. Aunque en el mapa se ve que solo hay ahí cuatro manchitas, en realidad, pues, puedes encontrar muchos datos, desde una papelera a una farola, todos los viales con sus propiedades y cosas así. Pero eso, aquí al cambiar de visualizaciones, pues, resaltan características diferentes, según a cada uno que le venga bien. Entonces, para colaborar en el mapa, pues, registrarse y poco más. Vas metiendo cualquier dato que conozcas, que sea verídico a poder ser, y se va almacenando. Luego, cualquiera puede llegar y descargar cualquier dato. Seguí la metodología, bueno, la cosa es, la estructura del sistema que intentaba montar, datos, que luego era Postgres, servicios, que sería GeoNetwork, y luego las aplicaciones, que es una paginita HTML, cosas así, con OpenLayer. Y luego también monté con los metadatos, ¿no? Con GeoNetwork. La cosa es, ahora empiezo a decir un poco qué programillas, qué cosillas he ido usando. Para editar los datos se puede hacer online en la página web de OpenStreamMap, pero también tiene su editor de escritorio, en el que puedes ir metiendo, y se controla más todo esto de las etiquetas y así, en el que puedes meterle muchas más propiedades, o a mí me resulta mucho más fácil con JOSM. Luego, para descargarlo, uso la API de Overpass, le preguntas más o menos lo que quieres, y con el ayudante, pues, sale rápido todo lo que vayas pidiéndole. Manipulado un poquito los datos con QGIS, bueno, hay más opciones, ¿no? GeoCIS o cualquiera. Lo guardé en PostGIS, ¿no? El servidor con GeoServer, también hay más, ¿no? MapServer y eso. Edité los metadatos, los creé con Kmedit y luego los servía con GeoNetwork. Y para finalizar, pues, terminaba con HTML y OpenLayer. Para georreferenciar los datos, primero, ¿qué es lo que iba a meter? Por las vías, sí, pero es que las vías les puede meter características, además de qué calle, el nombre o así, tipo de calle, velocidad y luego, relacionada con la accesibilidad, pues, qué tipo de pavimento tiene, inclinaciones o cosas así. Los pasos de peatones, lo mismo, como he dicho en el itinerario peatonal accesible, puedes meterle si tiene un rebaje de peatones, si tiene pavimento táctil, si sería accesible o no para silla de ruedas o si está señalizado, está con un semáforo, ni siquiera está marcado y los aparcamientos, por ejemplo, de personas de movilidad reducida. Luego, ¿cómo meterle? Pues, cualquier elemento, edificio, lo que sea, que sea accesible o no. Un bar, pues, bueno, al menos la entrada es accesible o dentro del bar también. Eso ya te puedes poner a marcarle la propiedad, si es para silla de ruedas o algo así, como a todo le puedes marcar propiedades. Luego, lo que hacía, a cada una de esas propiedades le intentaba asociar una característica que si fuera accesible, no o parcialmente. Si te lo impide del todo, si puedes o si te lo dificulta, pero sí podrías llegar a entrar o moverte. Para subir los datos a OSM, eliges el sitio y descargas toda la zona. Eso es lo que ahora habría en OSM. Y ahora tú empiezas a subirle los datos. Eliges la clave de valor, te vas a la wiki, eliges, te pones a buscar etiqueta y, bueno, cientos o así te puedes encontrar para cualquier tema y empiezas a darle propiedades. Para un solo paso de peatones, por ejemplo, puedes decir que pasa también silla, bicicleta, que si tiene pavimento táctil, que si puede pasar la silla de ruedas o que ni siquiera tiene un semáforo. En un aparcamiento, si es marcado especialmente para personas de movilidad reducida y, bueno, ese es el aparcamiento nada más. Y luego aquí a las vías le puedes poner demasiado ya, demasiadas cosas. Si la superficie, si tiene acera, si en ambos lados en ninguno, qué anchura tiene la acera y qué pavimento tiene la acera, el sentido de la calle, el nombre, la velocidad, que está muy relacionada, porque si no hay acerado, tienes que compartir la vía con el coche, con lo que es prioridad peatonal, qué velocidad tiene y quién pasa por ahí. Luego, ahí a meter datos y ahora recupera eso con el formato de OpenStreetMap. Llego a WordPress y descargo varias etiquetas. Se pone ahí a descargarte todos los datos y luego los subo a QGIS. Empiezo a meterle nuevos campos en los que hago como suma de campos. Si la calle no tiene acera, pero es peatonal, sí es accesible. No me importa que no tenga acera. O si el suelo es un adoquinado muy redondeado, por mucho que sea peatonal, no es del todo accesible, porque vas pegando demasiados trompicones. Sumas varios campos y te van dando algún nuevo campo que diga en total si es accesible, no o parcial. Luego elijo la visualización. Cómo lo vamos a ver luego en el servidor y qué colores es eso. La cosa es, uso SLD, porque CSS no estaba todavía en Gioserve. Lo importo desde QGIS a POSGIS. Y bueno, ahora para que todo eso no sea un shape o un geotazón, lo que hago es usar el GeoServer para crear un webmapservice. La cosa es que fuese estándar, que siguiera según Inspire y toda esta gente, pero bueno, aquí simplemente conseguí los pasos de GeoServer, te sale el webmapservice. Todo lo hice en localhost, con lo que no está colgado en ningún sitio. Se quedó en mi PC. Vas rellenando lo que te va diciendo GeoServer, creas el tipo de capas y eso. Aquí ya esto se podría considerar también un poco metadatos, porque van guardando propiedades que tú vayas rellenando, incluso etiquetas o cosas así. Y una pequeña descripción, o tus datos como quién es el que está subiendo esos datos. Y ahora empiezan a, eliges el, quién, dónde está. Aquí, eliges el origen de los datos, POSGIS, y haces la conexión. Estos serían los estilos. Al subir los estilos, creas un nuevo estilo para cada, en realidad subí como tres capas, pero luego hice como otras 10 o 15 visualizaciones. Por cada capa, hacía como tres tipos de visualizaciones. Por tipos de pavimento, accesibilidad general, pues, rampas o, no sé. La cosa era que en realidad hubiera tenido tres shapes, pero a los que luego le puse diferente visualización. Ahí luego hice grupos de capas con esas visualizaciones y unifiqué lo que serían vías, pasos de peatones, áreas o el parking, haciendo mezclas entre las áreas, tipo de áreas, tipos de vías, si son accesibles o simplemente el tipo, o los pasos de peatones, si está marcado, si es para silla de ruedas o con pavimento táctil. Iba mezclando los tipos de elementos y hacía grupos de capas. Hay un chorro de grupos de capas y grupos de capas y luego mezcladas. Estos eran, digamos, como los temas. Acesible, pues, áreas, vías y nodos. Y por seguridad, pavimento y silla de ruedas. Eran como los grupos que había hecho. Esto es como se va visualizando. El propio server tiene para ver OpenLayer, para visualizarlo en OpenLayer, y una primera visualización, sin capa de fondo ni nada así, te va dando para que te hagan la idea. Luego un poquito de metadatos, según perfil NEM, no sé qué. Y ahora el catálogo de metadatos también. Lo que hace es darte los datos del elemento que estaba describiendo, del servicio. Y eso que le preguntas y el catálogo te da los metadatos creados antes, que describe un servicio. Eso es GeoNetwork. Como también se puede, tiene otra visualización en GeoNetwork, lo buscas y lo que hayas buscado también te lo visualizas. Luego un poquito de OpenLayers, que es el que te hace poder ver los mapas en la web. Eso sabréis más que yo. Y aquí OpenLayer. Solo tienes que describir un poco en el head, en las hojas de estilo y la librería. Y luego dentro la clase map. Vas dando, por ejemplo, los grupos de, o la capa base, o grupos de capa base, y luego la overlay, las normales. Puedes ponerle desde OpenStreamMap a la del IGN, o incluso la de Google. Te puedes poner de base, y luego meterle encima cualquiera de los de tus servidores. Esa era la base map, que aquí estaba IGN, por ejemplo, o SM. Y aquí alguna de las que había hecho, de los grupos de capas que había hecho, para no tener que llamar tantas veces al servidor, tener una ristra de capas de este paso de peatones, pero esta vía, pero este... Eso es para verlo, para centrarlo en... Aquí. Y nivel de zoom. Y luego algunos controles, que te puedes poner ahí a ponerle hasta estrellitas y mariposas. Pero con ponerle el control de nivel de zoom, la escala y la G-switch, las capas, activar o desactivar capas. Así más o menos, bueno, esto es gerencia de urbanismo, porque era como, intenta ponerlo en un sitio donde se supone que podría haber visto, que eso no tiene nada que ver con gerencia de urbanismo, pero bueno, era que copie la cabecera para que quedara como si estuviera en su página web. Bueno, aquí sería el control de capas, atribución a OpenStream Map, siempre importante. La escala o el puntero, también marcaba el puntero y el zoom. ¿Cómo ponerle? Le puedes poner muchas más de eso, si vamos a la web de OpenLayer, pues cualquier tontería. Ahora, además de esto, ¿por qué hice? Para que no se quedara en el PC, lo subí a cartodb. Bueno, ahí hice solo la imagen. Este es uno que es como titulado accesible en general. Si la cosa es, de la otra manera también puede solicitar Get Theature Info, no sé, English. Bueno, que a cada elemento, cuando haces clic, haga un pop-up o algo por el estilo. Aquí, por ejemplo, vas dando y te dice, no solo el color, que yo lo había clasificado como si fuera un semáforo, desde rojo. No pases por ahí hasta verde o azul por aquí. Pues le das a cualquier elemento, que aquí están, como que son accesibles, lo azul evidentemente sería accesible, es una plaza peatonal de losa, que es muy accesible. Si nos vamos a algo rojo, pues mira, pues dice accesible. ¿A qué le das? Adokines, ¿vale? Es una plaza, pero tiene adoquines. Se supone, puede ser peatonal o algo, pero luego no pases por ahí. Cualquier vía, no tiene siquiera acera o es muy estrecha. Todo esto aquí está como abreviado. Si en realidad te vas a OpenStreetMap, le miras las propiedades reales y te digo hasta el ancho de la acera. 90% de eso es ir y echarle la fotito y echarle un ojo. En realidad no es exacto el ancho de la acera. Hice clasificación menor de medio metro, entre medio metro y un metro o así, y más de metro y medio, no recuerdo muy bien. Y la cosa es, el itinerario peatonal accesible te dice que un metro ochenta es lo que sería accesible, porque debe garantizar que se crucen dos personas con movilidad reducida. Ponte dos sillas de ruedas. Se deben cruzar y poder seguir por la misma vía. A partir de ahí para abajo, pues bueno, que pase una silla. Algo es algo. Y luego que ni siquiera puedas pasar ni tú andando. Esas aceras del centro que no tienen ni una cuarta. No sé para qué valen, pero bueno, están. Luego también lo que son las vías de plataforma única, que al ser menor la acera debería ser plataforma única, aunque diferenciado. que esté diferenciado el pavimento y eso, pero no el escalón, que no exista al menos el escalón. Y luego, sí, se supone que todas son, en el casco antiguo, se supone que es prioridad peatonal, aunque luego cada uno te deja pasar cuando quiere. aquí realmente, si le damos a cualquier consulta de esta, a ver aquí, vamos a ver qué dice, si de walk, both with anchura, 1,20. Y te digo, la superficie, el material del suelo, sería asfalto normal. La cosa es, 1,20, pues ya te garantiza, a ambos lados de la calle, al menos uno puede pasar, no sería accesible, del todo, no sería itinerario peatonal accesible, pero al menos una silla puede pasar. Y bueno, eso es 20.000, todo el centro, ahora quería enseñaros. Sí, estoy diciendo que en esa calle, en ambas márgenes, tiene 1,20 de ancho, alrededor del 1,20. No lo he puesto exacto, porque si no serían demasiados campos diferentes, con lo que luego no lo puedo clasificar, no puedo, a ver qué dice una de estas. No hay acera, es de adoquines, y tipo es residencial, con lo que sí pasan coches, y ni siquiera tienes acera. La cosa es, te dejan pasar los coches, tienes prioridad, o cosas así, pero incluso, es de adoquines, por lo que aunque te dejen pasar, te estás comiendo los adoquines. No, siguiendo un poco lo que, la ordenanza municipal de esto, describía lo que es el itinerario peatonal accesible, busqué que en Open Extreme Más, me pudiese dar esas características. Son las que yo he querido, dentro de que son reales en Open Extreme Más. Ahora, yo la clasificación que le he dado, los colores que le he puesto, para que sea verde, amarillo o rojo, eso sí ya es una clasificación propia, que yo le he dado, a asemejarme a lo que sería el itinerario peatonal accesible. Luego, por ejemplo, en CartoDB, no solo tengo este de accesibilidad, hay otros dos o tres mapas, porque claro, ponle, a ver dónde los tengo, dentro de esta clasificación, pues hay que abreviarlo mucho, pero por ejemplo, pavimento, simplemente darle, qué tipo de pavimento quieres, o algo así, pero por seguridad, sobre si tienes que compartir la acera, o es solo para peatones, o los pasos de peatones, si tienen semáforo o no lo tienen, pavimento, por ejemplo, tipos de pavimento, pues hay a quien sí que le molesta bastante, eso de los adoquines que he dicho, o cosas así, aquí tenemos la leyenda, y ahora empieza a buscar por ahí, cualquier calle, tiene que tener esa, losa por ejemplo, esta sí es roja, por, o, 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 utele lo que quiera, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues todo esto es porque yo lo he subido. Si le quitas Zoom, pocas vías más tiene realmente simplemente la descripción, ya no si es accesible o no. ¿Qué material tienes en el suelo en la vía? Pues cualquiera, nada más que haces el contorno que yo, por donde yo no he salido, aquí no hay prácticamente ninguna vía que tenga ese dato, porque no existía OpenStream más. Entonces, parte de mi trabajo, el 90% ha sido subir el dato y luego montar, digamos, el servidor. Esto es que, y Tomás, pues estuve buscando con las aceras, porque el siguiente que tengo ahí, lo mismo. No hay ningún dato porque, claro, lo que yo he subido en otro sitio es como un shape o algo que yo le he puesto sobre un mapa base. Entonces, claro, solo tengo lo que yo he descargado y he puesto otra vez. Pero, si quitas Zoom y quieres ver en otro pueblo qué es lo que hay de las mismas características, pues, claro, sería render, ¿no? Renderizar algo, cambiarle la visualización a OpenStream más directamente. Y digo, bueno, ¿eso cómo lo hago? Buscando, encontré este de las aceras y es que aquí hay información. Le he pinchado ahí y te dice, por ejemplo, aunque no tengas, pues dime que no tengo, ¿no? O algo así. Entonces, aquí te dice que no tienes ninguna acera, pues, eso es lo que visualiza este mapa. Las aceras prácticamente. Aceras o footway, peatonal, solo peatonal. No cuando se admite también el paso de vehículo. Entonces, aquí tienes otras etiquetas que no me importan, pero este lo que visualiza es la acera, si tienes o no. Si le quitas Zoom, no hay más. Alrededor no hay nada subido. Es el dato que yo he subido. Por eso, ahora mismo, este sí tiene colores y tiene su clasificación. Lo demás está en gris porque no hay nada. Pero en otro, si tú le quitas Zoom a eso, pues, tal, que esa es la imagen que he puesto, pero podemos ir a Ito World. Lo que hacen es eso. Según varias clasificaciones, pues, van subiendo, van cambiando las visualizaciones. Si le quitas Zoom y carga. Son solo a lo mejor las autopistas o así las que tienen subido ese tipo. Esto sería como la leyenda. Si tiene o no tiene acera o cosas así. La cosa es, aun así, tampoco te está dando el ancho de las aceras, que es lo que a mí me interesaba. Le das a cualquier elemento y cuando te da todas las etiquetas que tienes, si puedes ver si tienes un metro veinte de acera o solo tienes diez centímetros. Bueno, no carga mucho, pero ahí se ve más o menos. Si te vas a otra ciudad, pues, a lo mejor, eso, un casco histórico, una zona muy comercial o turística, sí que va a tener más información. Como ha dicho, hay pueblos pequeños que no tienen ni una misera calle puesta. Pues, tampoco pretende que tengan, no solo la calle, sino que muchas propiedades a esa calle. Eso no se encuentra. Es que era esto, un casco histórico muy transitado y muy mapeado. Y no tenía nada de eso en OpenStreetMap. Pero, como ha dicho, propiedades y etiquetas de todo. Pon una farola, pon una piedra en la calle. Como puedes poner demasiadas cosas. Creo que hay veces eso. Es la base de datos que hay detrás, que tiene demasiadas cosas, que luego, ¿cómo las quieres visualizar? Y tomar, por ejemplo, si me hace algo que a mí me resulta más visible. En el mapa normal, ¿no? El primero que se visualiza en OpenStreetMap, no se veía, cada cosa que yo subía no se veía nada, no daba resultado. No veía datos nuevos. Porque datos nuevos, poco he subido. Yo lo que he subido son características a datos que ya existían. Bueno, eso. Vale. Vale. Pues, sí, no sé, ¿dónde me decís dónde la subo? Y la subo. ¿Salir? Bueno.